Así es, después del plantón del pasado miércoles, donde no estuvo con nosotras aquí en Revista Jalisco, como es costumbre, te damos la bienvenida. Gracias Trini Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso quiere decir que se te extrañó. Muchas gracias, aquí, pero ya estamos aquí el día de hoy y con mucho gusto y por supuesto con un tema muy interesante. Es el Congreso del Estado, la nueva legislatura se instaló desde el 25 de octubre, rindieron protesta los nuevos diputados, pero se instaló. Entró ya en vigor el pasado 1 de noviembre, una legislatura que abre, por supuesto, como han abierto las que le antecedieron, con muchas expectativas. Pero fíjense qué curioso, más que saber qué iniciativas van a discutir, qué iniciativas van a presentarse para el mejor desarrollo del Estado, la mejor convivencia entre los jaliscienses. Entonces, luego, luego, lo que nos llama la atención o lo que se da a saber es, o lo que se maneja inclusive en algunos medios de comunicación es, obviamente, cómo quedaron conformadas las diferentes fracciones parlamentarias, cuántos diputados de cada partido. Por el peso político, ¿no? Claro, y lo que viene, ¿no? O sea, sí habrá iniciativas interesantes que se habrán de discutir. Por lo pronto ya está sobre la mesa dos, dos que creo que van a ser muy polémicas, que van a dar motivo de discusión. No sé si se llega hasta el enfrentamiento entre algunas fracciones, que una es esta iniciativa que presentó la diputada con licencia, Patricia Martínez, que será una de las coordinadoras del gabinete del gobernador electo Enrique Alfaro, que su iniciativa presenta acortar la participación de los ciudadanos en las decisiones en materia urbana. Las consultas ciudadanas. Acuérdense que antes era, pues ahora sí que lo que dijeran los ciudadanos es lo que se hacía, ¿no? Finalmente, esta fue una de las banderas inclusive del propio partido Movimiento Ciudadano, que habrá de llegar al gobierno del Estado. Pero hoy dicen que para no alargar tanto el proceso de definición en tema urbanístico, que mucho tenía que ver con la consulta que se hacía a los ciudadanos, pues hoy simplemente eso se va a acortar. ¿Qué opinas de esa iniciativa? Pues mira, habría que conocerla bien a bien. No la conozco yo en detalle. Habría que ver, porque es cierto, hay ocasiones en las que se va al otro extremo y casi casi se le quiere preguntar al ciudadano hasta de qué color quieren las fachadas de la colonia, ¿no? Yo creo que todo tiene que ser... Justa medida. Sí, en su justa medida. Y además, aquí para mí siempre ha tenido un... siempre me ha hecho ruido este tema de la consulta a la ciudadanía. Porque finalmente nosotros los ciudadanos elegimos a un gobernante, sea municipal, estatal o federal, para que lleve a cabo acciones en nuestro beneficio, ¿sí? Pero eso de andarle preguntando, a ver, ¿qué opinan de esta acción o de esta decisión? No, bueno, pues, vamos, es algo así, similar, como que, oye, ¿dónde quieres que se haga el aeropuerto, no? O sea, cuando tú muchas veces no sabes exactamente... Cuestiones técnicas. ...del tema que se está hablando y a veces las opiniones que se emiten, pues, son más de carácter sentimental, ¿no? Si me cae bien, si me cae mal, si estoy en contra, si estoy a favor. Pocas son las opiniones que a la ciudadanía en general le permiten opinar con sustento, con fundamento, ¿no? Hay mucho tecnicismo, ¿no? Exacto. Entonces, ah, no, sí, que consulten, pero que consulten a los gremios especializados. Pero las consultas eran muy por encimita, ¿no? No, no recuerdas, te decían, ¿qué prefieres de las siguientes obras? Y te ponen una lista de 15, 20 obras y te decían, rehabilitar el parque fulano de tal, pero no decía en qué consistía la rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero se hacía la consulta. Pero esas son las malas consultas. Porque te ibas por la cercana a la que, donde tú vivías. Claro, claro. Y a lo mejor no se necesitaba tanto que otra donde ni pasaba. Exacto, lo que era el presupuesto participativo, por ejemplo, lo que es eso, el presupuesto participativo es eso. No, pues es que no te están dando la opción a qué obra quieres tú. Te están ya diciendo, de estas tres, ¿cuál? O sea, no hay de otra. O sea, cuando tú puedes pensar, no, espérame. Primero, son otras obras las más importantes. Y segundo, pues esta obra a mí no me da igual porque no es en mi colonia, no es en mi. El asunto es que si no acotas esa consulta, como lo propone la diputada, entonces puedes caer precisamente en perder, digo, habría que analizar la reforma. Exacto. Por eso es importante conocer bien a bien la iniciativa, hasta las letras chiquitas, que ahí es donde vienen las trampitas en ocasiones. Esa va a causar polémica. Esa, la otra iniciativa que ya generó inconformidad al interior del Congreso, que muchas veces, lamentablemente, ahí pierden el tiempo discutiendo asuntos que solamente les benefician o les afectan a los diputados y no con temas que le benefician o afectan a la ciudadanía, que es lo de la ley reglamentaria del Congreso del Estado para reducir el número de comisiones, que porque la oposición acusa a la mayoría de Movimiento Ciudadano de que quiere menos comisiones para ellos presidir el mayor número de comisiones y dejar a la oposición a un lado. Esto, bueno, podríamos decir es bueno, es malo. Pero, pues yo creo que mientras el Congreso se conforme por el número de trabajadores que requiere, creo que eso es, ya independientemente del número de comisiones, eso es lo mejor. O sea, que no sea una nómina obesa. Que se le saque provecho al trabajo que realiza. Claro, pero que además no estemos en el problema de muchas legislaturas, de que les preocupa más el tema administrativo de cuánto se gastan galletas, cuánto se gastan vasos, si son, si hay aviadores, si no hay... O sea, a ver, ¿cuál es la nómina que necesitamos o que se necesita en el Congreso? Tal, pues ese número de personal es el único, ¿no? Lo que sí es que ya tienen en contra, y esto es a nivel estatal, la reacción de los grupos feministas, porque además de que se piensa convertir en subsecretaria del Instituto Jaliciense de las Mujeres, también en el Congreso local, quieren desaparecer o concentrar en estos grupos vulnerables la comisión de género, como si las mujeres fuéramos un grupo minoritario vulnerable, cuando somos mayoría y somos hombres y mujeres, es exactamente lo mismo, ¿no? Así, son de los temas que vienen dentro también de la reforma de la estructura del gobierno, que por supuesto también van a dar mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera del Congreso. Eso es lo importante. Aquí lo que se necesita conocer es cuál es la postura de los diputados en esos temas, por ejemplo en este caso de las mujeres, en el caso de la participación ciudadana. Son temas interesantes, insisto, que no hay que minimizarlos, hay que conocer a detalle las iniciativas, leer las letras chiquitas y bueno, esperar que los diputados tomen la mejor decisión. Que va a estar polarizado, perdón, sí, sí va a estar polarizado, porque ningún partido tiene la mayoría simple que se requiere. Pero los acuerdos, ¿qué tal se pinta en la legislatura? Por la conformación de que vayan a llegar acuerdos entre facciones. Sí, mira, ahí va a ser interesante, exacto, cuál va a ser el papel que va a jugar cada fracción de oposición principalmente, ¿no? ¿Quién va a ser aliado de los diputados del Movimiento Ciudadano, por ejemplo? O sea, ahí todavía, pues a lo mejor por un lado el PAN en ciertos temas. ¿El PRD? Este, el PRD pudiera también estar a favor de ciertos temas, pero al frente hay otra fracción que es el de Morena, ¿sí? Con siete diputados, el PAN tiene nueve, Morena tiene siete. ¿El PRI tiene tres o cuatro? Tres. Tres el PRI. Bueno, tiene cuatro en teoría porque Héctor Pizano sigue siendo del PRI, o sea, sigue siendo diputado del PRI, pero bueno, ya hemos visto que está él apoyando, como él mismo dijo, la refundación de Jalisco y bueno, de hecho, pero fíjense qué curioso, curiosamente más bien está trabajando más iniciativas con Enrique Velázquez, que es un diputado del PRD, que fue candidato de la alianza con Movimiento Ciudadano, que con diputados del Movimiento Ciudadano, también eso es interesante, pero aquí habría que ver quién va a hacer alianza con Morena, son siete, tres del PRI, posiblemente dos del PT o uno del PT, el verde ecologista será importante también saber hacia dónde va, yo creo que yo estoy viendo a la diputada, al diputado, creo que es diputada del verde ecologista pegado a Morena, más que a Movimiento Ciudadano, pero también yo creo que va a ser, según los temas que... No, no tiene, si te fijas, en estas elecciones perdieron su identidad, creo que ha sido un partido a modo, entonces por lo tanto durante su legislatura estos años, pues veremos si será como una especie de voto decisivo dependiendo de sus negociaciones, ¿no? Exacto, eso también hay que hacer, hay que hacer las cuentas respecto a quién será, quién implementará el voto bisagra, por ejemplo, el PT, el verde, hasta dónde el PRD o el PRI, son las fracciones más, menos numerosas, ¿no? Con menos número de diputados. Entonces, creo que es una legislatura que ojalá, y nos dé mucho de qué hablar, de mucho, mucho, mucha discusión, pero en temas trascendentes, en temas que realmente a la ciudadanía le haga participar y le interese. Que es la elección del fiscal federal, que es la ley de salud que se presentó y se quedó ahí, un montón de cosas que le hace falta. Así es. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Tini, buen día. Vámonos a la pausa, lo invitamos a que se comunique al 3030-5307. Regresamos.